Menos cuatro fallecidos y 43 rescatados este sábado, tras naufragar embarcación en Guayacanes, en San Pedro de Macorís. Bienvenido nuevamente a uno de sus canales de noticias. Y es que, señores, siguen las noticias por un tubo y siete llaves. Acaba de suceder una tragedia bien lamentable, con una yola, una embarcación llena de personas que salieron desde Guayacanes rumbo a mejores oportunidades con destino a la ciudad de Puerto Rico. Señores, oigan esto, mi gente. Es algo frustrante para estas personas que se encontraban justamente en el momento preciso. Y es que la verdad, señores, la gente como que no coge cabeza. Han pasado tantos casos como estos, similar y a estos. Pero bueno, cada cabeza es un mundo. Espero que activen la campanita de notificaciones para que sigan atentos a todos los videos que subimos a diario en este canal. Es un movimiento y es RD. Si no es movimiento, RD no es un movimiento. Movimiento RD. Y pues volviendo al tema, señores, la gente como que no coge cabeza. Han pasado tantas cosas que no sé cómo es que las personas no captan, como que no recapacitan. Pero bueno, cada quien es dueño de sus actos. Miren y escuchen las palabras de esta madre que iba a bordo con dos hijos. Señores, oigan esto. Esta madre iba con dos hijos, la cual se encuentran ambos a salvo en la marina. Y ella recibiendo los primeros auxilios en el hospital más cercano de lo sucedido donde pasó todo, señores. Ya que en esta embarcación, en esta embarcación, que por cierto está viva para contarlo, como dice el refrán, la joven conocida con el nombre de Sorinelli Beltré, sobreviviente de la embarcación de una de las que naufragó en el día de hoy sábado en Guayacanes, la cual dejó cinco personas en el mundo de lo acotado, mi gente. Ya ustedes saben bobo lo que hay. Escuchen la palabra que ella dice y dejen su opinión en los comentarios, como siempre. Saludos, señora. Dígame su nombre, por favor. Sorinelli Beltré. Sorinelli, ¿qué edad tiene usted? Cuarenta y uno. Sorinelli, usted es una de las sobrevivientes en el naufragio de esta embarcación en la playa Guayacanes. Sorinelli, cuénteme. Estamos aquí para escucharla. ¿Cómo fueron esos momentos? Dígame tú. Un momento muy difícil. Tuvimos unos momentos muy difíciles. Yo sobreviví porque me agarré de un galón. Pero todo fue muy rápido. Todo fue muy rápido. Se me fue el mundo, se me fue todo. Cuando yo me vi en eso. ¿A qué hora zarparon? ¿A qué hora? A las cuatro de la mañana. A las cuatro y a las dos de la mañana. Y en eso, eso pasó como a las seis y algo de la mañana. Con que la llora se vio. ¿Y alrededor de cuántas personas se iban con usted a bordo? Iban muchas personas. No sé en totalidad, pero iban muchas personas. Iba como alrededor de ochenta personas. ¿Y desde dónde ustedes vienen? Yo soy de Asua. De un campo de Asua que me llaman Los Negros. Y estoy aquí quemada. La persona preguntándome cómo me siento. Pero gracias a Dios estoy mucho mejor. Y le doy muchas gracias porque me dejó viva. A mí, a mi sí. Usted viene desde Asua. ¿Y las demás personas que estaban en la embarcación, usted conocía alguna? Sí, yo conocí parte de la persona de allá, que son de allá de Asua, de mi mismo campo. ¿Y el destino de la embarcación era hacia dónde? A Puerto Rico. ¿Y usted viajaba ahí con sus dos niños, como me dice? Sí. Pero ellos son mayores de edad. ¿Y dónde están ahora mismo sus hijos? Ahí, en la Marina. ¿Y ahora cómo usted se siente ahora? Me siento bien porque mis hijos están vivos y yo también. Pero por un lado me siento mal porque murieron muchos compañeros míos que los conozco. Y por eso también me siento mal, porque no quería que la vida se perdiera. Ya ustedes han escuchado, señores. Estas son más experiencias para estas personas. Y para personas también que tengan en mente salir del país a través de una yola, señores. A buscar el sueño americano. A buscar una mejor vida. Sigan mirando este video y sigan escuchando las palabras de los sobrevivientes que pasaron este día tan malo, señores. Que vieron tanta pérdida de personas. Ya que eran alrededor más de 100 personas, señores. Esto es algo bien frustrante. Sigan mirando este video para que se sigan enterando de todo. Y sigan mirándolo hasta el final para que escuchen las palabras de los que quedaron con vida, señores, en este viaje con destino a Puerto Rico. Saludos, caballero. Dígame su nombre, por favor. Saludos. Edgar de la Paz. Edgar de la Paz. ¿Cuántos años tiene, Edgar? 27. ¿27? 27. Ahí mi madre. Edgar de la Paz, 37 años. ¿Desde dónde usted viene? Desde Asua. Desde Asua. Señor Edgar, cuéntenme. Una oportunidad que Dios nos dio. ¿Le llegaste? Ok. Tanta gente moría. Y uno salvó la culpa de la salvación. Y uno sobrevivía. Por unos pecadores que no pecaban por ahí. Y Dios no lo mandó. Y salvó varias vidas. Ahí mi madre. Me quedó mucho aprendido, pero eran todas y me iba a perder. Cuando la embarcación se volcó, ¿cómo usted pudo sobrevivir, aguantar, esperar a los pescadores? ¿Y alrededor de cuántas personas había en la embarcación? Ah, no, 60 y tal. Ahí mi madre. Y a esa tarde, los 40, los 20 años. Pero bien, mi madre. ¿Y cómo fueron esos momentos? No fue. Yo me he muerto que... Me arrepiento muy bien y me he muerto. Muchos consejos me dio la madre mía. A mí, en vez de decir, por ejemplo, que me tiene la cabeza y a mí que a mí me dice. Yo me dio la oportunidad para que viva. Todos los consejos que me daban la madre mía, no es la realidad. Uno se ríe para ver... ¿Cuáles son los consejos que le daba su madre antes de irse? ¿Qué voy a hacer por ahí? Si yo aquí estoy bien. Tengo bien su madre. Trabajo bien. Tengo bien la conclusión. Me desea irse. Como quiera, mi hijo. A parte de mi herido me dio la oportunidad. ¿Usted tiene hijos? Sí, tengo. Ahí mi madre. ¿Ya sabe su familia que usted está bien? Sí. A ver, mi salud. Gracias a Dios, está muy bien. ¿Y ahora? A volver a Aswa. Ahí mi madre. Para construir, lo que sea. Como retrasando, lo que sea. Empezar a decir esto. ¿Qué está como empezando a decir esto? Como pierde el barajo. Tiene la ropa. Tiene todo el contacto. Tiene todo el contacto. Estoy conmendiciándose. ¿Qué está? 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 Y bueno, señores, esto fue lo que le pasó a este joven también por no llevarse del consejo de su madre. Recuerden que siempre la madre nunca se equivocan. Pero bueno, hasta aquí llega el video de hoy. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que sigan atentos como siempre a todos los videos que subimos a diario en este canal. Hasta luego, mi gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!